Albert Einstein en su vida anterior vivió cerca de Wisconsin, Ontario, Canadá. Y como hemos mencionado, en su próxima vida viene como varón en el año 2082 en el norte de Irán. Y viene a expresar ese valor de su mente, de su inteligencia, en trabajos directamente con investigaciones enfocadas en las estructuras cerebrales, en modificar la genética en el desarrollo progresivo del ser humano. Era un hombre de mucha energía, de mucho valor y resistencia, y en esos años, en el 2082, pues, dirige programas de desarrollo sostenible, de una biología innovadora en el ámbito humano. Ya que recordamos que en el año de 1879, cuando nace, ese manejo intelectual, esa innovación, lo hace, pues, dirigida a la teoría de la relatividad. Ahora, se consolida en su futuro como toda una potencia social, se va a convertir en una potencia personal también, desarrollando esos programas de avanzada en la genética humana, como estamos observando en la carta astral, en su mapa de Albert Einstein. De tal manera de que, con esta técnica, determinamos la vida anterior, cómo fue, y también podemos proyectarnos a una vida futura, cómo será. Y vamos a ver que este valor de su inteligencia genial, pues, tiene connotaciones importantes, tanto en el pasado, en su formación, como en el futuro. Y gracias a eso, vemos que esta técnica...